Más de mil figuras de hielo de la arquitectura brasileña Nele Acevedo se sentaron esta vez en las escaleras de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para de alguna manera poder alertar sobre las consecuencias del calentamiento global que aqueja al mundo. Pues los modelos de exhibición se deshicieron 40 minutos después de ser instaladas. Nada más, esto pese a la temperatura invernal por la cual está atravesando la capital chilena, Santiago. Para Acevedo, el humano debe reflexionar sobre el tema, no solamente por el deterioro de los polos y el aumento del nivel del mar, sino también por la destrucción de la propia humanidad, algo a tener en cuenta.